40 mujeres barranqueñas de estratos 1 y 2 fueron las protagonistas en la clausura de diplomados en cocina tradicional colombiana a través del programa Gastronomía para Avanzar que lidera el grupo Banti en una importante alianza estratégica con la Corporación Universitaria del Chicamocha y Casa Matriz. Estas mujeres pudieron desarrollar sus habilidades en el ámbito gastronómico. Por primera vez la empresa Banti de gas domiciliario, la academia con la Universitaria del Chicamocha y la Casa Matriz se unieron para hacer una capacitación para 40 mujeres vulnerables que por primera vez tenían gas natural en su casa. Así están incentivando a que ellas puedan llegar a ser las próximas emprendedoras del sector gastronómico de Barranca Bermeja. La capacitación del diplomado fue en técnicas de la cocina colombiana, duró dos meses en donde ellos conocieron la historia, las recetas, las técnicas y lo más importante estamos incentivando a que amen la cocina colombiana y el patrimonio histórico que tenemos en Colombia. Gastronomía para Avanzar tiene como objetivo fortalecer las competencias gastronómicas en la cocina tradicional colombiana, especialmente las mujeres cabeza de hogar. En esta ocasión un hombre también participó de este importante proyecto. Estamos celebrando hoy el grado de 40 mujeres que asistieron a los cursos y al diplomado de cocina colombiana en Barranca Bermeja. Es un programa muy bonito que tenemos en Banti, dentro de nuestro pilar de gastronomía para avanzar, de reputación y sostenibilidad, el cual estamos llevando a todos los municipios en donde tenemos cobertura en nuestro servicio de gas. Y bueno, nos enorgullece mucho que no solamente impactamos de manera positiva a las comunidades con nuestro servicio público, sino también con este tipo de programas que generan e impactan directamente la calidad de vida de estas madres cabeza de familia. Y particularmente en Barranca tuvimos un hombre dentro de los 40 que se graduaron que también es muy gratificante. Felicitarlas y felicitarlos por este gran logro y bueno, y este programa refuerza el compromiso que tiene Banti con Barranca Bermeja. Han sido dos años y medio de arduo trabajo en expansión de redes, que digamos de manera paralela impactamos con el servicio de gas natural, pero también con este tipo de actividades. Casa Matriz fue el escenario en donde estas grandes mujeres pudieron lograr este importante paso. Bueno, Casa Matriz para nosotros es el enlace perfecto, es el engranaje perfecto que necesitamos entre lo público y lo privado, y se está viendo reflejado hoy día. Y la idea es que ellos a su vez nos vean como el primer directorio de mujeres, donde puedan beneficiarse y donde puedan capacitarlas, porque desde aquí, desde la política pública de mujer, estamos hablando no solamente de promoción, prevención, sino también de capacitación. La Corporación Universitaria del Chicamocha continúa a la vanguardia de la educación de gombes y mujeres, comprometida con el desarrollo social y contribuyendo con la calidad de vida de los ciudadanos a través de importantes alianzas estratégicas.